Bueno, son unos estudiantes puertorriqueños que han recibido un reconocimiento por su labor filantrópica y están aquí porque es lunes del segmento Una Mirada a lo Positivo, así que traemos estas entrevistas que nos inspiran, que nos hacen celebrar también estos logros de estos estudiantes, estos jóvenes. Así que le damos la bienvenida a Valeria Montijo Colón, quien es estudiante, también a Gina Ramírez, estudiante también y es parte de este movimiento, y también al maestro, a Jorge Jiménez, maestro de la escuela, Thomas Alva Edison de Caguas. Así mismo, así que bienvenidos aquí a Noticentro al Amanecer a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este movimiento, porque cuando uno habla de esta escuela en Caguas y que estos estudiantes están conformando este movimiento que tiene que ver con la filantropía, pues uno dice, qué bueno, lo celebramos. ¿Cómo surgió y de qué se trata? Correcto, pues Thomas Alva Edison, que es un college prep school, a la misma vez le da un gran énfasis al servicio, y ellos tienen que cumplir con cierta cantidad de horas de servicio. Hace unos tres años atrás, la presidenta y fundadora de la organización en el colegio, Paula Avilés, llegó donde mí a preguntarme si quería ser el maestro moderador de Medlife, pero para high school. Medlife ya existía para universidades. Y Medlife es una organización que no es local, es en Estados Unidos. Correcto, esto comienza con el doctor Nick Ellis, un emergenciólogo de Texas que va a Suramérica y se da cuenta que el servicio médico debe ser provisto por personas que hablen como uno, el mismo idioma, la misma idiosincrasia. Y él comienza este movimiento en el 2004. A partir de eso, se empiezan a dar servicios, tanto en Perú, Ecuador, Guatemala, recientemente en África, Costa Rica. Y nosotros decidimos envolvernos y comenzamos a viajar. Me encanta la idea. A los cuales ya hemos viajado dos veces a Perú, al cual en ambos viajes ha participado Valeria. Y Valeria, en este caso eres la presidenta saliente, ¿qué ha significado para ti y cuál ha sido esa participación dentro de la organización, de lo que se ha hecho a nivel de labor filantrópica? Pues algo que realmente se siente bien, como que no tengo palabras para explicarlo, porque es una experiencia bien impactante y bien eye opening. Como que te sales de tu zona de confort y son cosas que uno no está acostumbrado a ver porque son cosas que como que las cancelan en las redes sociales. Y pues se sintió súper bueno poder ayudar a los demás. ¿Fuiste a qué país? Fui a Lima y a Cusco. ¿Y allá cómo fue esa experiencia? Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Pues al principio estaba media nerviosa porque nunca había viajado sola y pues con gente que no conozco, un ambiente nuevo, pero después... Pero sabías que había una misión bien bonita que había que cumplir. Pero estaba nerviosa porque nunca había hecho eso. Entonces cuando llegamos lo primero que sentí fue como que un shock porque obviamente no me esperaba eso porque no lo veo en mi día a día. La necesidad, las personas que se están vulnerables, que necesitan esa ayuda. Y no sé, después fue como que me sentí bien movida y los días de clínica, eso fue por ahí para abajo ayudar a la gente. Qué bonito, qué bonito. Y cosa de que nos enfermamos y como quiera trabajamos, aunque estábamos ahí... Y ese es el viaje, es una gran satisfacción el poder ayudar al prójimo. En el caso de Gina, ahora tú eres la presidenta entrante de ahora este movimiento. Es correcto. Y también, ¿qué ha significado para ti y lo que piensas que cuáles son tus expectativas dentro de la organización? Pues realmente, desde un comienzo nunca me interesó así eso de la medicina, pero quise montarme al viaje en Perú, en Cusco y realmente, pues como dijo mi compañera Valeria, es un eye-opening experience. Realmente no esperé quedarme tan impactada y pues ahí pude descubrir esta pasión que le tengo al servicio. Qué bueno. Y pues aquí estamos. Y aquí estamos ahora porque como presidenta, ahí sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Y qué bonito para que otros jóvenes también como ustedes dos tengan esa bonita experiencia que de seguro pues se queda y va a ser algo bien memorable y que pudiera estar transformando y cambiando la vida de ustedes cuando salen un poco de esa burbuja. Y como bien mencionaste, Valeria, yo creo que es un punto bien importante salirse fuera de lo que es la realidad, de lo que pasa en las redes sociales. Algunas veces lo que están es viendo otras cosas que no son necesariamente tan buenas y no saben lo que está pasando otros países, otras poblaciones, otros niños que necesitan de ayuda, servicios médicos. Así que qué bien, qué bien por ustedes. Importante, maestro, sabemos de que ahí siempre están abiertos a alguna recaudación de fondos. Exacto. Y con eso nos vamos y dónde es que pueden ir las personas. Sí, sería, pueden ir a las redes sociales, buscar Medlife en cualquiera de los formatos, Facebook, en todas ellas. Los van a encontrar. Si desean formar parte, cualquier escuela, se pueden comunicar directamente con el Tomás Alba Edson, los podemos orientar de cómo formar parte de esta organización. Y recién, de hecho, ya estamos planificando nuestro próximo viaje que va a ser para este próximo año a Ecuador para continuar este servicio. Excelente. Así que le deseamos mucho éxito y bonita la iniciativa de que sea también, ¿verdad? El llamado, la convocatoria a otras escuelas, otros colegios que quieran unirse, crear este movimiento interno. Entonces se unen en alianza con ustedes. Hay que promoverlo. Claro que sí, hay que promoverlo.